...inédito en el Estadio Azteca, sin precedentes en la historia de México, Felipe Calderón finalizó su campaña. Calderón dijo que el domingo 2 de julio, los mexicanos tendremos que elegir entre dos propuestas de gobierno. La que el PRD representa, y que significa más deuda y crisis, devaluación y pérdida de empleos, y el proyecto que él abandera, crecimiento económico y empleo. El nuestro amigo representa la posibilidad de tener un México con crecimiento, con estabilidad económica y con empleo. Dijo estar seguro de la victoria, y con eso abrir una nueva época en la vida de México. Con nuestra victoria, que será la victoria de todos los mexicanos, iniciaremos una nueva época en la vida de México. Una época de paz y de prosperidad, de crecimiento económico, con empleo estable y bien remunerado. Calderón invitó a todos los mexicanos a soñar y trabajar juntos por un nuevo México. Agradeció todas las muestras de cariño y apoyo recibidas durante la campaña, e invitó a que este 2 de julio, a la hora de votar, pensemos en nuestros hijos. Este 2 de julio, piensa en tus hijos. Míralos a la cara, recuérdalos en cada instante, porque por ello construiremos una patria ordenada y generosa, y una vida mejor y más digna para todos. Con este cierre nacional, el IFE Calderón dio por finalizar a su campaña, la campaña del empleo. ¡Vamos juntos! ¡Hasta la victoria!